Me llamo Carlos Urzaiz, soy el director de operaciones de Tesera de Hospitalidad. Entre mis principales funciones está el desarrollo y el negocio de Tesera y una en particular, en este caso liderada por mí desde el principio de este proyecto, es el desarrollo de la herramienta Felicita y su comercialización. Felicita es una herramienta web destinada a los departamentos de contratación pública de nuestros clientes. Con Felicita lo que queremos conseguir es tener un repositorio único de información donde toda la compañía pueda consultar y tener acceso a los clientes de contratación, cómo están montados, qué documentación hemos mandado, qué catálogos han sido insertados en ese expediente, los precios, ver cuál ha sido la bajada de precios con respecto al precio máximo de licitación. Los clientes básicamente son proveedores de la sanidad pública o corresponden al sector farmacéutico o biotecnológico. Tiene tres partes fundamentales, una sería la parametrización de todo lo que hay alrededor de la contratación pública. Hemos definido un sistema, si me permitís decirlo, predictivo. Con esto quiero decir que cuando queremos licitar a una comunidad autónoma a un tipo de procedimiento y a un tipo de contrato, Felicita ya sabe cómo tenemos que organizar ese expediente. Ya tenemos todas las declaraciones precargadas. Tessera se encarga de hacer ese mantenimiento. Si hubiera algún tipo de cambio legislativo, nosotros adaptaríamos todo ese tipo de declaración. Con lo cual tendríamos, con muy poca información, la posibilidad de tener en un repositorio precargado ya cuál va a ser la composición de ese expediente. Solo nos quedaría dar de alta mis productos dentro de la oferta económica, poner los precios e imprimir. Eso representa un importante ahorro de tiempo, representa tener la información en un único repositorio, representa tener acceso desde los distintos departamentos a toda esa información, representa tener a mi red de ventas, que muchas veces está de visita, como no puede ser menos, en aquellos organismos públicos donde hay una licitación a la que yo quiero acudir, y desde sus dispositivos móviles pueden acceder a los pliegos, pueden acceder a los precios, pueden acceder al expediente completo. Han colaborado con nosotros, con nuestra definición funcional ya hecha, ellos han interpretado perfectamente cuál era el resultado final que queríamos obtener. Nos han ayudado desde ese primer momento, desde la definición de la arquitectura más versátil en este caso, donde más fácil ha sido desarrollar y más fácil ha sido integrar nuestras ideas, desde sus primeros comienzos hasta el final del desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!